Los Cumbianveros de México Los Cumbianveros de México Sigue la cumbia, sigue el sabón Estamos cumbiendo el mundo Estos días tristes y borrachos Pensando solo en ti Yo sé que tú ya no me quieres Chica, chica, paso vida Pero todo el día que no te sigo Por eso es que me tomo tu olvido Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Los Cumbianveros de México Los Cumbianveros de México Goza, goza Paso mis días tristes y borrachos Pensando solo en ti Yo sé que tú ya no me quieres Chica, chica, paso vida Pero todo el día que no consigo Por eso es que me tomo tu olvido Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte Por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito Esa cumbia está chingona Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito Paso mis días solito Borracho, borrachito Tomando vino, tomando vino Remilla Records La marca de los éxitos